Bienvenidos a este, su canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Y yo soy Ricardo Domínguez. Y queremos hablar con ustedes acerca de la cena de fin de año. Hay una diferencia grande entre todos los festejos anteriores para vernos con amigos viejos, y con la cena, particularmente con la cena de Navidad, que es una cena completamente familiar. La cena de fin de año, la fiesta de fin de año, es algo diferente, porque es mucho más formal, no es tan espiritual, no es tan familiar, no es para estar con nuestros abuelitos, nuestros primos, nuestros amigos de toda la vida. Es una vinculación con gentes con las que queremos estar y que tenemos algo que ver o algo en común con ellos. Incluso las fiestas de fin de año y las cenas de fin de año, regularmente no son en casas, son en restaurantes y lugares públicos. Y cuando son en casas, no somos los únicos invitados, sino que quien organiza una cena de fin de año en su casa, lo hace con una serie de gentes disímbolas para que se conozcan o para que se saluden nuevamente y cierren los vínculos que ya se habían previamente establecido. Esto nos obliga a revisar la vestimenta que se utiliza en una cena de fin de año o una fiesta de fin de año. Ahí sí, los suéteres de colores con estampados tipo Santa Claus y navideños y colores navideños no juegan un papel protagónico. Aquí lo que juega un papel protagónico es la vestimenta formal. Es para las chicas el vestido de fin de año, un vestido de gala, no precisamente como de boda, pero sí un vestido de gala y para nosotros es usar ropa de saco y corbata o bien por lo menos de saco, si no es de corbata y en algunos casos hasta de smoking. Pero eso es un código de vestimenta que quien los invita o el lugar a donde pretenden ir, queda ya previamente establecido. Aunque un restaurante de los caros y finos no se establezca un código de vestimenta, sabemos que siendo la fiesta de fin de año habrá que ir de smoking o por lo menos con una corbata de lazo como esta, para no tener que quedar mal con todos los demás, que sí van a acudir muchos con smoking. Y en este tipo de fiestas de fin de año, los smoking pueden ser no necesariamente el clásico negro, o el clásico azul oscuro, también los hay ya los sacos con su solapa de satín en estampados, que son un poco más divertidos, un poco menos formales y que dan un toque de colorido al evento. Este tipo de ropa es la que se debe de usar y la que se tiene que usar en una fiesta y cena de fin de año, que es completamente diferente, como dijimos hace rato, de la cena navideña. Estas diferencias, sí vale la pena revisarlas. ¿Por qué? Porque en una cena de fin de año vamos a estar compartiendo durante horas con las personas que no son, con las que habitualmente pasamos una cena de 5 o 6 horas, sino que son personas a las que vemos pocas veces en el año y no tenemos una amistad tan profunda o una vinculación tan profunda. Incluso muchos de estos eventos de fiestas y cenas de fin de año son para cerrar vínculos de negocios o vínculos de organizaciones. Es decir, si por ejemplo la empresa donde ustedes prestan sus servicios los convoca a una cena de fin de año, está convocándolos para que cierren sus relaciones con el resto de los que van a ir, que pueden ser sus mismos colegas de la empresa o bien los clientes o directores de la empresa que ustedes no conocen bien para que los conozcan bien y para que, sí, para que ustedes los conozcan bien y para que ellos a su vez los conozcan bien a ustedes. Esa es una de las finalidades de una cena o fiesta de fin de año y tienen ustedes que estar muy bien presentados porque su imagen y su primera impresión, en este caso, es la que va a contar en la imagen que proyecten y es con la que se van a quedar las personas con quienes ustedes van a convivir durante esa cena o fiesta. Que tengan ustedes de todos modos una muy buena cena. Les deseo de todo corazón un muy feliz año. Todo este equipo de Estilocracia, deseamos que el año que entra, a pesar de todo, nos vaya muy bien a todos. Eso va a depender de nosotros, de cómo trabajemos y de cómo cerremos esas relaciones que se dan en la cena o fiesta de fin de año. Muchas gracias por su atención. Felicidades, un abrazo para todos y espero que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.